Hermano Puertas, los ayunos deben ser solo de 3, 7, 21 y 40 días, o pueden hacerse de 5, 10 o 19. El número de días lo pone Dios. Usted me dirá, Hermano Puertas, ¿y cómo sé yo cuántos días quiere Dios que yo ayune? Si tú eres espiritual, vas a entender el mensaje divino. Comienzas a ayunar. El día más difícil es el día número uno, porque nadie quiere ayunar. Todo el mundo está acostumbrado a la tacita de café, al plato de comida, a la arepa. Todo el mundo está acostumbrado a comer. El número de días lo pone Dios. Él te va a decir si son 2 días, si son 10 días, 9 días, 11 días, 7 días. Él te lo va a decir. Tú comienzas a ayunar y cuando ya pasas del segundo día, te sientes como que estás flotando en el aire. Te provoca seguir ayunando, pero llega el momento en que el Señor te dice hasta aquí. Y cuando Él dice hasta aquí, no sigues adelante porque te vas a hacer daño. Vas a perder el tiempo. El número de días lo pone el Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Hasta creer en mi Cristo, ¿qué lo puede hacer? Ninguna religión...